Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal. Soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy los invito a que se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana. Comenta, comparte y dale me gusta a los videos. Comenzamos. Para ti signo de cáncer, en esta semana el tarot te dice ha llegado el momento de que no pierdas ese entusiasmo que te caracteriza, no pierdas ese carisma, esa sonrisa, esa generosidad ante los demás. Aunque estás pasando por algunas situaciones emocionales negativas, no pierdas esa sonrisa, esa paz, esa paz que te caracteriza para que las cosas se puedan ir limpiando y se puedan dar de la mejor manera. En el negocio y en el trabajo te dicen las cartas que no estás pasando por una muy buena etapa económica, no estás pasando por una muy buena decisión en cuanto al negocio o al trabajo en el que te encuentras. Te dice el tarot, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Ha llegado el momento de que te puedas acercar a tu poder superior como tú lo concibas, para que le pidas esa paz y que le pidas que te abra esos caminos para que puedas llegar nuevamente a establecerte económicamente, para que puedas tener ese trabajo necesario y de igual manera que ese negocio resurja de entre las cenizas o del abandono. Esto ha sido consecuencia por la falta de interés hacia tu negocio y hacia tu trabajo. Entonces, aquí te dice el universo, no te preocupes, las cosas van a salir adelante. Yo te recomiendo que te realices un baño de canela para esta semana. Es muy sencillo, vas a poner a hervir en un litro de agua, vas a poner unas rajas de canela, la cantidad que tú quieras, lo concentrado como tú lo quieras. Una vez que haya hervido esa agua, la vas a colar, vas a dejar que se enfríe, la vas a poner en un atomizador y le vas a poner siete gotas de alcohol, alcohol natural. La vas a poner siete gotas de alcohol y la vas a poner en tu baño. Todos los días después de tu baño, al finalizar, te vas a rociar con esa agua y vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando y los caminos se te van a ir abriendo de una mejor manera en la cuestión del trabajo y en la cuestión del negocio. En la cuestión amorosa te dice el tarot que disfrutes las emociones que estás viviendo. Disfruta de este placer que te está causando esta nueva persona. Es en donde te estás anclando. Estás ahí teniendo... Es lo que te da la risa, lo que te da la motivación de que dices bueno, no me está yendo también en el trabajo, en el negocio, pero bueno, pues tengo una persona con la cual puedo convivir, con la cual puedo tener emociones importantes en mi vida. Es una nueva oportunidad que el universo te está dando y ahí te das cuenta que las cosas no están tan mal. Así que disfruta esta nueva relación. Deja que las emociones fluyan, deja que todo lo que tú tengas que platicar con esta persona platica, lo que te conozca realmente cómo eres. No ocultes nada, no ocultes tus emociones por no querer decir o pensar que a lo mejor la persona con la que estás saliendo se pueda llegar a hartar o a fastidiar. Así eres y así te tiene que conocer. Y si ella o él te quieren aceptar de esa manera, adelante. Y si no, pues estás en un muy buen tiempo para darle la vuelta a la página. Si estás compartiendo tu vida en matrimonio o con alguna persona que tú elegiste para compartir esta maravillosa vida, ha llegado el momento de dejarte apapachar. Escucha lo que te están diciendo. Escucha y ten fe que si te están diciendo que no hay de qué preocuparse, que todo va a estar bien y que todo va a salir adelante, créele, créele a esa persona que está a tu lado, que está compartiendo tu vida, porque por algo el universo los permitió juntarse para que en estos momentos, tanto en las buenas como en las malas, pues tengas a alguien que te ayude a salir adelante, principalmente emocionalmente. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que no es momento de buscar a alguien simple y sencillamente por la razón de estar acompañado o acompañada. Es momento de que te dediques a ti, que te des el tiempo a ti, que te des el espacio y que empieces a hacer contigo lo que ya no hacías desde hace mucho tiempo, como conocerte, salir, probar cosas que antes te gustaban y por la relación pasada, pues dejaste de hacer, retomar nuevamente a tus amistades. Tienes que hacer un complemento general. Ahorita te voy a decir los aspectos principales de tu suerte para esta semana. Yo te invito a que si tú deseas una consulta personalizada o quieres ampliar esta consulta de tarot, me puedes contactar en el número telefónico o bien en mis redes sociales. En tu suerte te dice el tarot que el día de éxito y prosperidad es el jueves, tu número de la suerte es el 6 y el color que te va a dar esa luz, esa paz, esa tranquilidad, es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.